Hace tiempo no veía ninguna compañía producir en Cuba un tema como este Apareciendo sin fama, avísale a la calle, no quiere que me falle y voy a regalar a veces La noche está buena para invitarle un bar de nena y tomarse una botella de emplear a la luz Para gastar un poco de modi, los diablos de esa chori bailando textura, comparte el bello DJ que me apague la luz, que me apague la luz, que me apague la luz, que me apague la luz Comer play y comer el bar de nena y tomarse la luz Si la noche está buena para juntarte en mi carro, tú lo que tienes da que dar Beberle una copa, fumar algunos cigarros, tú lo que tienes da que dar No me cuadras sin mami, tú sabes que yo te cuado, tú lo que tienes da que dar No me descargas sin mami, tú sabes que te descargo y amo Tú sabes que no me llores como tú, me apague la luz Lo que tienes da que dar Beberle una copa, la de la isla se repute lo sin fama De la ola tu me ganas talas Pero así de la mañana, de Miami está florida, la es florida con la barroquina Pula, 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 tiene que mirar y comer la cula pula Pula y cuenta por que una repulga Pa' meter todo a la chicago y para darte palo Pa' meter esteingt- puntao Pa' meter este mustahony Cuando yo te veo no te quiero, tu me tienes mamas y tienes femas, tu me tienes loco de los nefios, mambo y mambo, enganchando a la gata, acostumbrado todo el lobo y lo que dada, nos llevamos a la paquilla pulada, a la costita y a la flaca. Esta noche esta buena pa' juntarte en mi carro, tu lo que tienes da que dar, beberme una copa, fumarme unos cigarros, tu lo que tienes da que dar, me guardas mami, tu sabes que yo te guardo, tu lo que tienes da que dar, me descargas mami, tu sabes que te descargo, tu lo que tienes da que dar, me pegaste un mojito mas, pa' darte lo que tu llevas, lo que me lí con ese dos, echa pa' acá con de nada, le pegame este tema, la calle me lo pidió, pa' darte lo que tu llevas, lo que me lí con ese dos, echa pa' acá con de nada, le pegame este tema, la calle me lo pidió, la calle me lo pidió, dale que, la calle me lo pidió, la calle me lo pidió, la calle me lo pidió, ahora si quiere me saluda, ya no me importa nada, porque yo te lo que hice, ya no sé, ya no sé, tu zapatismo ta mala. Zambúllela, métele en el agua y quita los ríos, y si no hay boni pa' la playa, no hay boni pa' la piscina, no vamos pa' el río, ahí tonto, todo hay río. Zambúllela, métele en el agua y quita los ríos, y si no hay boni pa' la playa, no hay boni pa' la piscina, No vamos pa'l río, no hay lío Tú con los duro, yo con los píos Y si no hay money pa' la playa, no hay money pa' la piscina No vamos pa'l río, así se trae el pío No hay problema, yo no quiero boludo Y si no hay money pa' la playa, no hay money pa' la piscina No vamos pa'l río, ahí con nosotros no hay piscina No vamos pa'l río, no hay money pa'l río Me anisa que tu no das, ni como amas Si se sacan de los impama, de ese pedo se identifica Santo mio, mano puerto rico, a te' gocate sin tu herida Bote, impide, bueno como ella pisa, a la que se bote, bote Jale, chicho de la mano, y a mi me saltejo Como para el mundo, nosotros somos del juego En la caliente